La masa quebrada Buenos días, vamos a preparar una quiche loguén. Los ingredientes son, para la base, es una masa quebrada, que consiste de 250 gramos de harina, la sal, 100 gramos de mantequilla, un huevo, dos cucharitas de aceite de oliva virgen y medio vasito, un poco menos, de medio vasito de agua bien fría. Y con esto hacemos la base quebrada. Vamos a meterla en el robot, todos los ingredientes, para triturarlo todo. ¿La sal qué es? ¿Una cucharita solo, no? Una cucharita de postre, para que no lleve demasiado sal, porque luego lleva quesos y tal, y es mucha sal. Un medio vasito de agua fría, un poco menos, de medio vaso. Los 250 gramos de harina. El aceite. La sal, la cucharita de sal, y la mantequilla, troceada. En trocitos, pero que esté fría de la nevera, mejor. ¿Vale? Con esto, trituramos todo, amasamos. Lo ponemos aquí, amasar. Yo creo que ya está. Sí, ya está. Bueno, pues ahora la sacamos del robot, la ponemos en un papel de cocina, y la dejamos reposar 15 minutos. ¿Vale? ¿Cortaste? Ya. Ya tengo la masa aquí preparada, la masa quebrada. A veces queda un poquitín blanda, si se necesita, si se precisa, se puede echar un poquitín más de harina, y que se vea que quede manejable, como esta, que se ve perfectamente, que se puede estirar muy bien, porque le tuve que echar una cucharina más de harina, porque, claro, depende de la harina que sea. Pero bueno, así está perfecta. ¿Vale? Venga, pues ya. La masa hay que dejarla reposar 15 minutos. Esta ya la tengo vuelta en papel, y la dejamos, se puede dejar en la nevera, o a temperatura ambiente, pero que no haya mucho calor. ¿Vale? Se deja reposar unos 15-20 minutos. Bueno, ahora vamos a preparar el relleno de la quiche. Previamente, lo que hice fue el bacon, lo trocé todo y lo pasé por la sartén, para que suelte todo el ahumado y está más rico. Aquí tengo también partido en trocitos el jamón de york, partido en trozos también la espinaca, el queso rallado, los huevos, la nata y la leche. ¿La espinaca que está cocida? La espinaca simplemente le di un hervor para quitar el primer agua, porque está muy verde y no sepa tanto amargo. Entonces está cocida, dos minutos y troceada. Entonces ahora vamos a batir los huevos. Los huevos en el trocó. Los seis huevos. Ya están los latinos. Los echamos aquí a un bol. Agregamos la nata. La leche. Mezclamos un poquitín, una cuchara. No debe estar excesivamente batida. Echamos la espinaca. El jamón de york. Mezclamos todo. Y al bacon. Con todo su juguito. Que no le eche nada de aceite, porque el bacon ya suelta su propia grasa. Y me da mucho sabor al ser ahumado. Me da mucho sabor. Y todo esto lo revolvemos bien. Yo le echo un poquito de queso rallado por dentro también. Y el resto, un poquitín, un puñadín. Lo echo por dentro porque queda más jugoso y más rico. Y luego a continuación. Ahora, una vez que tenemos ya preparado todo esto, vamos con la masa. La masa la tengo aquí ya, que la saqué de la nevera. La estiré entre dos papeles con el rollo de cocina. Y previamente, unté el molde con mantequilla y un poquito de harina para que no pegue. Es un molde desbordable para luego sacarlo mejor. Entonces, quitamos el papel de arriba. Y la masa le damos la vuelta. Perdón, un momento. Y la echamos al molde. Y ahora, vamos colocándola. Bien. Por alrededor. Para que se vaya ajustando. Queda casi justita la masa. Que sobre un poquito por los bordes. Pero que al menos. Voy a coger un cuchillo. Para cortar esto que sobre. Esto, como es una masa quebrada, esta pasta que es por aquí, se pueden hacer unas galletinas o unas tartaletas. Cualquier cosa. Es muy poco lo que tengo. No se puede usar. En la telformita. Así. Con los dedos. Perfecto. Queda muy bien. Y ahora ya se va echando todo el relleno. Todo el relleno que tenemos aquí preparado. Lo vamos echando. Aquí. Directamente. Partimos bien. Con la lengua. Cogemos todo el jamón. No quede nada por ahí. Y ya. Ahora mismo. Nada más que queda colocar. Por encima. El queso. Lo vamos aquí. Ralladito. Colocamos bien. Que esto esparcido a la espinaja. Por todas partes. Y colocamos el quesito rallado. Por arriba. Lo que sí. Bien. Esparcido. Y ya está. Listo para meter al horno. Que se mete a 180 grados. Unos 45 minutos. Depende de cada horno. De cada casa. Pero aproximadamente. Yo mi horno es eso. 180 grados. 45 minutos. De todas maneras. La pincháis. Por si acaso. No estuviera bien cocida. Pero vamos. Cuéce rápidamente. Que se pincha. Con un palillo. ¿No? Sí. Y si queda pegada. La masa. Pues es que no está hecho. Sí. Vale. Venga. Bueno. Aquí está la quiche. Por fin. Acabo de sacarla del horno. Está todavía un poco caliente. ¿Eh? Pero aquí. Tiene bastante buena pinta. ¿No? Espero que la hagáis. Y que os guste. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a comerla. Ahora. Entre José y yo. Y quedará. ¿Vale? Espero que os guste.